Muy buen día, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas, les doy la bienvenida al curso Diseño y elaboración de circuitos impresos. Para ingresar a la plataforma del curso puedo digitar en el navegador www.virtual.edu.co Él ahí mismo me va a mandar a esta parte, le digo ingresar a cursos y escribo mi tipo de documento, selecciono mi tipo de documento el número del documento, vuelvo a digitar la contraseña no dejemos que se autocomplete, entonces aquí y una vez ya ahí puedo ingresar fácilmente. Ahí aparecen los cursos en los que estoy inscrito ya sea como instructor o como aprendiz. Cada curso tiene una ficha que identifica ese número de ficha, el instructor y los aprendices asociados a ella en este momento estoy orientando 4, el 228 86 99, 228 88 701, 228 87 707, 228 87 10 entonces cuando tengan una inquietud yo siempre les voy a preguntar deme su nombre y el número de curso, aquí va a abrir uno cualquiera lo abro en una nueva pestaña. Cuando yo ingreso aquí, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar aquí el menú del curso, lo voy a colocar más grande pues para que lo hagamos mejor y aquí que voy a encontrar el número de ficha del curso que estoy inscrito, aquí encuentro los anuncios por excelencia entonces el primero que van a encontrar es el de bienvenida, dice recién una calorosa bienvenida al curso de diseño y elaboración de circuitos impresos con el número de ficha orientado por el instructor y comienza el 17 de marzo y termina el miércoles 14 de abril. El cierre definitivo va a ser el 16 de abril que es la fecha establecida en Cenasofía Plus, pero la recepción final de evidencia se hace hasta el 14 de abril a las 7 de la mañana. Aquí van a encontrar la apertura del curso, donde encuentro los tutoriales, la presentación personal, el contenido del curso, el anuncio de apertura de cada semana, donde dice que vamos a calificar que va a ser opcional de cuándo a cuándo va y entonces va a aparecer que la fecha final para evidencias máximas el miércoles 14 de abril a las 7 am. Cada uno va a su propio ritmo. Aquí vamos a encontrar algo muy importante, el canal de comunicación WhatsApp entonces en este enlace, yo le hago clic a este enlace y te va a dar la opción de vincularte al grupo, al chat WhatsApp como tal, al chat WhatsApp, entonces al vincularte al grupo WhatsApp, tú lo puedes ver y ingresar al grupo como tal que tenemos. En ese grupo WhatsApp nosotros vamos a hacer el acompañamiento y orientación respectiva que ustedes necesiten y tengan conveniencia para poderlos aclarar. Entonces pues yo como ya lo tengo creado, yo lo creé para ustedes, aquí ustedes van a encontrar, digo leer más, el enlace para el EduBlog. El EduBlog es un blog que generalmente yo apoyo a mis estudiantes, aquí vamos a encontrar información que nos va a apoyar en el diseño de circuitos impresos, pautas para el diseño de circuitos impresos, videos de apoyo, aquí es en este, aquí en el EduBlog. Entonces yo no me voy a acusar con un software, ustedes pueden utilizar el Proteus, el Eagle, pueden utilizar este que hay en línea eacieda.com, ahí dejo videos, tutoriales de apoyo, el LiveWare, aquí está para descargar el PCB Wizard, el Eagle, entonces aquí van a encontrar una serie de tutoriales que les van a ayudar para desarrollar pues algunas de las actividades que tengamos en el curso. Ya la otra información les iré compartiendo ahí, entonces tenemos nuestro canal WhatsApp. En el menú del curso, entonces ustedes van a encontrar, aquí me devuelvo, después de unirse al canal WhatsApp, van a encontrar aquí si yo quiero ver la información del instructor, le hago clic aquí a la ventanita y le digo en información y aquí va a encontrar el correo electrónico, el número de teléfono WhatsApp, la profesión, la experiencia y aquí dice los horarios para atención sincrónica a través del canal WhatsApp, pero está disponible en todo momento, pero pues por excelencia, lunes, martes, miércoles, jueves, de 3 a 5, pero durante el transcurso de toda la semana podemos apoyar ahí. Si en el momento no les puedo responder, cuando sea el momento, porque puede estar en una reunión del centro o algo, puede apoyarlos. Yo hago parte del centro metalmecánico del SENA Distrito Capital. Si quiero ver, mirar directamente las evidencias, las evidencias son los talleres, entonces aquí está el enlace para yo enviar los talleres. Si quiero hacer las evaluaciones directamente en evaluaciones, entonces aquí está la evaluación, tenemos una evaluación en la unidad 1, otra en la unidad 4 y tenemos unas encuestas, que son sondeos que no tienen valor significativo de calificación. Quiero ingresar a los foros, le digo clic en foros y aquí está el foro de dudas, inquietudes, el foro de evaluación, foro temático, foro social. Yo digo foro social. Ah, entonces aquí está el mensaje de apertura del instructor y yo le digo si quiero, le digo un comentario y ya, y hago texto alternativo y doy mi respuesta, mi saludo como tal, le digo comentar y ya queda listo. O aquí en este de acá. Ya le digo entonces mis calificaciones, entro a centro de calificaciones y aquí en centro de calificaciones, una vez ustedes se acabaron de asociar, entonces en el transcurso del día van a tener acceso y aquí aparecen los nombres, el sondeo inicial, la evaluación, entonces aquí va a aparecer generalmente el sondeo inicial y sondeo de evaluación, desaparece de por defecto cuando lo presenten, yo les cambio manualmente A. Y en evaluación y talleres, de acuerdo al puntaje que obtengan, entre 70 y 100 les va a aparecer A, si obtuviste menor de 0 a 69, te va a aparecer letra D, eso quiere decir que los debe repetir. Y los RAP es una vez de acuerdo al cronograma que tengamos, se pasa la calificación aquí y ya se sincroniza con Sena Sofía Plus y cuando tengan los cuatro se certifican. Yo voy a mi propio ritmo, cada uno avanza a su propio ritmo. Entonces aquí se ingresó a contenido de curso, encuentro el número del curso, le digo proyecto, aquí encuentro información del programa, diseño curricular, aquí en diseño curricular, voy a encontrar, si le digo descargar acá, me va a abrir el archivo donde me dice el curso, las competencias, los resultados de aprendizaje, los conocimientos que va a tener. Si yo digo descripción del programa de formación, aquí me encuentra cómo está concebido en el programa, entonces siempre vamos a versión descargable. Toda la información interactiva que es en Flash no nos está dejando abrir este año los navegadores, entonces no es posible visualizarla. Entonces acá vamos a encontrar en qué consiste el curso, toda la información que tiene, viene diseñado con muchas actividades, pero el instructor personaliza las actividades, entonces en el cronograma van a ver, entonces le digo clic en esta esquina, ventana externa, entonces ya lo puedo abrir en la ventana externa. Entonces el instructor organiza qué actividades va a desarrollar para que no queden saturados. El por defecto viene a veces con evaluaciones, viene con una serie de actividades a desarrollar como tal, pero satura mucho al aprendiz, entonces el instructor organizó unas que va a desarrollar. Entonces el cronograma está organizado por unidades temáticas, la idea es que una unidad es por 10 horas a la semana, pero cada uno va a su propio ritmo. En la primera semana van a haber fundamentos de circuitos eléctricos, entonces aquí hay unas actividades que no son calificables, el sondeo que es una encuesta, participación en el foro social, la actualización de ficha de matrículas entre hoy y a más tardar el 30 de marzo, ustedes verifiquen que en SOFIA Plus estén correctos su nombre, tipo de documento, número de documento. Si ya vas a actualizar otra información más pertinente, entonces por eso, entonces aquí dice en actividades iniciales, actualización ficha de matrícula, cuando ingresas acá, cómo actualizar los datos, entonces te manda a la página de SOFIA donde dice cómo organizo mi información de contacto. aquí reglas y normas de comportamiento en información del programa y entonces estas actividades iniciales, actividades iniciales, el sondeo, entonces si le digo aquí comenzar lo puedo hacer, foro social me manda a la parte de foros, ver foro, y en actividad uno, cada actividad vas a encontrar la guía de aprendizaje que te dice lo que vas a desarrollar, en esa guía de aprendizaje tú encuentras lo que vas a desarrollar en el programa, lo que vas a ver, vamos a ver también el material de la unidad, entonces siempre voy a versión descargable, digo versión descargable y me descarga un archivo zip comprimido donde encuentro los contenidos, componentes pasivos, es de la unidad uno, los componentes activos y circuitos eléctricos y electrónicos, entonces ese es como el contenido temático que yo puedo ver en la unidad uno, para ver, recuerden que la versión descargable no me la, la multimedia no me la deja ver, aquí, entonces es lo que encontramos siempre, guía de aprendizaje, guía de aprendizaje, si yo le digo este botón aquí me la amplía, me la abre en otra ventana más grande, entonces la puedo visualizar más grande o la puedo descargar, aquí, abrir archivo original o guardar en drive o descargar como tal, entonces aquí encuentro mi guía de aprendizaje con el glosario de términos, las actividades que tiene propuestas de cada semana, y la actividad de realizar, entonces está la evaluación, la evaluación, entonces le digo comenzar y entonces empiezo a desarrollar, en actividades también voy a encontrar la guía de aprendizaje, el material de la unidad, entonces le digo aquí, entonces siempre le digo versión descargable, entonces me descarga aquí el material de la unidad 2, este habla de la instalación de Eagle, CAD para PCB, pero como les dije en el blog, aquí ustedes pueden ver, encuentran una serie de recursos que pueden utilizar el que ustedes deseen para cumplir los objetivos del programa, no todos tienen la opción de instalarlo, entonces pueden utilizar la ejecución en línea como tal, para desarrollar el taller, entonces aquí el taller, por ejemplo de la semana 2, entonces aquí dices que tú desarrolles un esquemático de una fuente de alimentación, muy parecido así como está, y que tú lo hagas en cualquier software que consideres, aquí dejo tres, pero puede ser cualquiera, y que lo subas en un archivo, en un archivo lo guardes y hagan la captura de imagen, donde se evidencie todo esto, y si le digo clic en taller, aquí este es el espacio para yo enviar directamente al taller, que es el mismo que yo digo por evidencias, donde yo adjunto el taller directamente, material complementario, si yo quiero mirar que otra información complementaria hay, y así, cada actividad tiene su guía de aprendizaje, su material, para la semana 3, entonces tenemos también el taller, aquí me dice en qué consiste el taller, y después de tener el esquemático, va a hacer el desarrollo del PCB, y aquí me dice como, qué elementos debo tener para entregar la evidencia, cómo puedo entregar la evidencia de ese taller, a lo que alcanzamos a desarrollar, entonces este combina pues, todo lo que esperamos del curso, y aquí el envío, aquí encuentro el sondeo del programa, aquí está el envío del taller 3, sondeo, entonces le digo comenzar, es la encuesta, actividad 4, veo la guía de aprendizaje, y de mi guía de aprendizaje, está el material de la unidad 4, recuerden, descargable, aquí vemos, transferencia, diseño, percurado, atacado, así como en la unidad 3, recuerden, material de la actividad 3, aquí, descargable, y me descarga, la información de la unidad 3, como tal, entonces ahí encontramos, en contenido del curso, toda esa información, la evaluación para desarrollarla, y su material, encuentro sesiones en línea, sala de chat del instructor, que es la misma que les dije al inicio, si me quiero vincular al grupo WhatsApp, biblioteca SENA, tutoriales, entonces, que tutoriales podemos tener, manual del aprendiz, guía de buen uso del foro, descarga de certificado, software para el curso, entonces aquí vamos a encontrar, para algunos plugins, que podemos, instalar para ver, y los circuitos eléctricos, entonces aquí encontramos, el mismo enlace al edu blog, entonces recuerden, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor del SENA, Centro Metal Mecánico, Distrito Capital, que tengan un excelente día, y bienvenidos al curso, en el transcurso del día de hoy, van a encontrar acá, y también el edu blog, va a quedar disponible el blog, muchas gracias.